Mi nombre es Bianca Ortuvia Atenas, estamos en el Centro del Patrimonio Fotográfico, yo soy la encargada del área de conservación de este centro. Cuando me llegan fotos, lo que yo hago es hacer un diagnóstico del estado de conservación, ver los deterioros que tiene la foto y qué es lo que necesita para poder conservarlo en el tiempo. La foto de Pedro Montt llega acá porque me contactaron primero de la Biblioteca del Congreso para que fuera a ver esta fotografía, para que viera el estado en el que se encontraba y tal vez si se podía hacer algo con ella, algo para conservarla mejor. Entonces ahí me di cuenta que lo que tienen ahí realmente es un tesoro porque el tamaño de esa foto no es algo que uno ve generalmente en los archivos, es particular. Es muy grande y en este tipo de fotografías del siglo XIX, la fotografía se hacía por contacto. Entonces el tamaño de la foto es el tamaño del negativo, por lo tanto el tamaño de la cámara. Todo lo que yo estaba viendo ahí era algo que me estaba entregando mucha información, muy interesante. Después de que yo vi la foto yo hice un diagnóstico y les propuse qué es lo que yo podía hacer con la fotografía. Los deterioros que son muy evidentes son las manchas que se ven en toda la superficie de la emulsión, foxing que son unos puntitos oscuros con un halo café alrededor y manchas de pintura, también tiene problemas en el soporte secundario. Este cartón donde está montada la fotografía, este cartón está delaminado en las esquinas, está abierto y tiene manchas también, bastantes manchas por la parte de atrás. Este cartón sí es original, de hecho tiene las marcas del fotógrafo. No se ve muy bien, pero dice al menos, se puede ver el grabado que tiene bajo la imagen sobre el cartón que dice Washington D.C. Entonces mi propuesta fue más que nada un asunto de dónde se podía almacenar esta foto para que estuviera en mejores condiciones y se pueda conservar por mucho más tiempo y que lo puedan manipular sin que la dañen. O sea, si alguien necesita ver la fotografía original, van a poder sacarla y mostrarla sin que la estén tocando directamente. Lo más probable es que no se note un gran cambio en el aspecto de la fotografía. Aquí el cambio principal es la forma en que se va a almacenar. Eso es lo que va a permitir que no se siga deteriorando y que pueda ser consultada y... O sea, que la pueda ver las personas, la gente. O sea, yankar mucho. Tengo un poco de tiempo. Exactamente ese es el fausse de los modelos. Lo hay que hacer para poder tomar las cosas rápidamente. Tengo un poco de tiempo. Exactamente es el fausse de los modelos. Tengo un poco de tiempo para poder romper las cosas rápidas y procurar directamente. Gracias por ver el video.